1. Shoot eliminatorio. Classman final. Eliminator round. En la salida de los 100 metros planos, un corredor. Un juez. La mirada en el frente. Hay que estar concentrada y oír el disparo. Oírlo antes que nadie, como si el revólver estuviera conectado directamente a los 100 metros de pies. Para sacarles una décima a todos y de ahí a la meta. Escucha. Escucha el disparo. Son cuatro años. Son 11 años para estos 11 segundos. No. No, no, no. Tiene que ser menos. Menos de 11. Con que haga 10 con 9 décimas, le rompo la marca. 10 con 9. Una décima. Cuatro años. 11. Menos de 11. Romperles la marca. Romperles la marca en su cara. A esos hijos de puta que están esperando que no lo consiga. Que no suba al cuadrio, que no clasifique siquiera. Con 10 con 9 décimas, le rompo la marca. Su marca. Me puedes mandar por cuatro años al menos hasta a Múnich. Pero si no llego a la marca, no llego a Múnich. Ya no. Ya no llego. Por eso hay que oír el disparo antes que nadie. Antes que nadie. Antes que nadie. Antes que salga tu bala. Ya. Ya. Quedaron atrás. Sento a la 7. ¿Cuánto me lleva? Dos décimas. Tres. No más. Si me meto a fondo, la bajo a una. A media. No hay que bajarla a cero. No hay que bajarla a cero. No hay que bajarla. No hay yo tres décimas para adelante. Con una. Con una décima. Basta con media. Con la grada lo mismo. No lo mismo una décima que dos. Es un segundo. Si se llega el segundo. Es un segundo. Da igual que hayas hecho tu esfuerzo. Da igual quien hayas ido. ¿Qué más da que la distancia del oro y la plaza sea de un metro o de nueve milímetros? El calibre de una bala. Una bala de granja. Porque los segundos iban al frente. Da igual que no den segundo o ser décima. Es décima. No debí haberme confiado. No debí haber dejado que ganara terreno. ¡Vuelve milímetros! La agujera de una bala al entrar. Al salir, no. Al salir, deja una mucho más grande. Te destroza la frente. No se va a desfondarse. ¡Delterita a la quichecheca! ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? Quiero manejármela desde el principio. Yo a estas alturas ya la habría rebasado. Ahora no. Ahora ya está difícil. Qué estúpide. Cuatro años perdidos así. ¡Oce! 19 años que se pierden por una décima. Por una décima de segundo. De segundo lugar. ¡Mírala! 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 ¡Mira a sus ojos! ¡No puede más! ¡Mira a sus puntos ojos de animal acogalado! ¡Ya sabe! ¡Ya se dio cuenta! ¡Ya sintió que ya está rebasado y no le queda nada que hacer! ¡A el frente! ¡Mira a su frente! ¡Mira a su sola! ¡Tú contra tú! ¡Contra tú tienes! ¡No contra el tiempo de la campeona del mundo! ¡Cinco décimas! ¡Cinco putas décimas abajo de tu mejor marca! ¡Una eternidad! ¡Nunca las vas a bajar! ¡Nunca! ¡Nunca menos dos! ¡Oiga! ¡No eres un tía como nosotros! ¡A mí sí que las baja! ¡Diez con nueve! ¡Con ocho! ¡A ver quién rompe esa marca! ¡Menos cuatro años! ¡Mas amas que son dos! ¡Dos décimas menos! ¡Ocho años siendo la reina absoluta de los cien metros planos! ¡No que inauguró el abajo de los cien! ¡Es muy, muy abajo! ¡Tres décimas! ¡Las tres décimas de tu salida! ¡A ver quién del cual! ¡Ya verás! ¡El único! ¡Y en la que sigo! ¡Mínimo ocho años invicta! ¿Todavía seguirá la guerra en ocho años? ¡Hay que estirarse para calzar esa tercera décima! ¡Ganar con el pecho esa décima! ¡Mueve! ¡Estirar el pecho y romper el listón! ¡Romperles la marca! ¡Parar el cronómetro en diez, siete décimas! ¡Sí! ¡Si reinar a otros ocho! ¡Otros doce! ¡Hasta el ochenta! ¡Hasta los treinta y uno! ¡A los treinta y uno ya no! ¡Ya no podrían competir con las de dieciocho! ¡Incluso las de dieciséis! ¡Son las que van a la froncureza! ¡A los treinta y uno ya no podrían competir con las de dieciocho! ¡Oyen los carros! ¡Que si oyen los carros! ¡Atrás está el periférico! ¡El que alcanza la reja es libre! ¡Para tomar su camión para su casa o para donde quiera! ¡Entendido! ¡Entendido! ¡Entendido!